mensaje de la pastoral social caritas bolivia con motivo de la vigésimo novena jornada mundial del enfermo una sociedad es tanto más humana cuanto más sabe cuidar a sus miembros frágiles y que más sufren y sabe hacerlo con eficacia animada por el amor fraterno papa francisco queridos hermanos y sanas la vigésimo novena jornada mundial del enfermo se celebra hoy 11 de febrero en memoria de la bienaventurada virgen de lourdes patrona de los enfermos y lo hacemos este año en medio de la pandemia del coronavirus que afecta a todos los países del mundo el papa francisco nos trae este mensaje para la jornada del enfermo la cercanía bálsamo valioso para el que sufre y dedica su pensamiento especial a quienes padecen en todo el mundo los efectos de la pandemia del coronavirus pensando especialmente en los más marginados en bolivia la pandemia nos llegó en marzo de 2020 en medio de un escenario conflictivo en el ámbito político y social con la economía y producción nacional deteriorada carente de un sistema sólido de salud para enfrentarla y el personal todavía no capacitado para este fin no obstante estas dificultades han despertado acciones de solidaridad y fraternidad en los bolivianos y bolivianas especialmente con los más vulnerables como son los privados de libertad adultos mayores niños migrantes y personas con discapacidad las familias bolivianas se han visto inmersas en la incertidumbre y el corte repentino de las actividades habituales con información contradictoria en los medios de comunicación y en las redes sociales nos hicieron sentir vulnerables y sin medios para enfrentar la pandemia que se avecinaba por su parte el personal de salud presente en primera fila para cumplir con su obligación sanitaria no disponía de protocolos procedimientos políticas y recursos para afrontarla arriesgando su vida y la de los suyos por brindar su servicio así como hicieron también las fuerzas del orden durante la cuarentena rígida con el cierre de negocios empresas iglesias centros educativos y el confinamiento total de las personas en sus domicilios empezaron a escasear los alimentos medicamentos y recursos económicos en general para la subsistencia por parte de la pastoral social cárita se prestó atención especial a aquellas instituciones que albergan gran número de personas como son los recintos carcelarios casas de acogida albergues orfanatos asilos etcétera ayudando a prevenir el riesgo de contagio a gran número de personas y llevando la solidaridad llegando así con alimentos medicamentos insumos de bioseguridad y albergue a muchas personas también a los migrantes los más afectados han sido los adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes pero no sólo ellos también los médicos y enfermeras se han llevado la peor parte al estar en primera línea en el tratamiento de los afectados no sabemos lo que nos espera en 2021 pero lo que cada uno y todos juntos podamos hacer es comprometernos un poco más en el cuidado de los demás y de la creación hermanos hermanas en esta jornada mundial del enfermo el papa francisco destaca que la cercanía humana es un bálsamo muy valioso que brinda apoyo y consuelo a quien sufre la enfermedad y nos recuerda que una sociedad es tanto más humana cuanto más sabe cuidar a sus miembros frágiles y que más sufren y sabe hacerlo con eficacia animada por el amor fraterno la enfermedad siempre tiene un rostro es necesaria la cercanía el cuidado de la salud de quienes están en nuestro entorno más cercano cuidar de los nuestros sufrir con quienes sufren y procurar ayuda a quienes la necesitan la importancia de la buena terapia y la relación de confianza la persona enferma necesita la ayuda del personal de salud que le acompañe en el camino de la curación a través de una relación interpersonal de confianza salud cuerpo y espíritu la jornada mundial del enfermo trae un mensaje que debe llegar al corazón de cada boliviano y boliviana que nos haga sentir corresponsables en la lucha contra este mal y como el buen samaritano vivir la compasión y estar cercano a todo ser humano pero especialmente a los más vulnerables como son personas en situación de calle los niños y ancianos que se dedican a la mendicidad expuestos al contagio de todo tipo de enfermedades los privados de libertad donde las condiciones precarias de los recintos carcelarios no permiten sobrellevar la pandemia en condiciones dignas para estos hombres y mujeres pensamos también en los niños que en las cárceles de mujeres acompañan a sus madres en el cumplimiento de su sentencia hermanas y hermanos la experiencia de la enfermedad hace que sintamos nuestra propia vulnerabilidad y al mismo tiempo la necesidad innata del otro somos criaturas y experimentamos de modo más evidente nuestra dependencia de Dios aprendamos a orar e invocar a nuestra madre la Virgen María a ponernos en las manos de Dios especialmente en los momentos más críticos como es la enfermedad misma oremos en esta jornada mundial del enfermo por quienes se sienten débiles en el cuerpo y en el alma y por quienes arriesgan su vida por los demás nos encomendamos a la Virgen María en la Advocación Virgen de Lourdes pidiendo por su intercesión la salud de los enfermos de las familias del personal sanitario y de todos los que nos cuidan y ponemos ante la misericordia de Dios a quienes ya han partido a su presencia víctimas de esta pandemia que el Señor conceda a todos la salud la paz y toda bendición la paz